vaya va entonces vaya gente buenas tardes venimos con otro vídeo más venimos en 15 de septiembre no voy a hecho me lo va a abrir aquí me lo va a abrir o sea que eran ganas de darle a ponerse el chorro él dijo como pey ve los vídeos dijo que quieren presionar a pey y apunta así dijo él yo pienso en el canal y dije que así va a haber tema de conversación así va a haber que hablarme o sea yo me gusta crear polémica pues si él hacía uno la ley en la voz de la escucha no no pero no caiga igual jajaja para que fue? ella es la chica chora hoy la chica chora la que? la que? la chica chora venimos con venimos con un nuevo video con la chimichanga la chimichanga la chimichanga la chimichanga si tiene frio te lo va a quitar bien y relajala relajate la cindy era la unica que estaba un mensaje tras otro muchos va a grabar muchas tal cosa muchas tal cosa y Nelson que no le habla la si porque dio los mensajes tu me decías este si ya no lo vamos a grabar y todavia nama y jose de casualidad no ha visto el telefono porque no era yo me levanté y le pregunte la 3 y 5 era nama le dije que horas son pero me levanté va la 2 y 14 la 2 y 14 no la 2 y 14 no la 2 y 14 no era 3 y 5 y ya habia visto el telefono porque todo lo con el telefono en una mano y medio después que le pregunte no lo habia visto el telefono en una mano pero yo vi que preguntó la cindy y vi que usted dijo si llueve no y vi un monton de cosas y ya esas ultimas ya no lo estaba viendo porque estaba viendo un video en facebook que dijo mi papi ya como le pregunte le dije yo mire van a hacer las que van a grabar a la pecha fíjate que gracias a dios ma gracias a dios ya llovió verdad gracias a dios 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 i a l no Para que no se mojera No, es que es obvio, si está viviendo como vamos a ir Si está así, es pasable Así como está así es pasable Recuerden que las carreteras se ponen misas y cualquier accidente No, pero ya sé, ya sé No, miren Digamos, va a presentarse, tenemos a su lado Y si, si, no, y si Ahí vamos a ver Ahí vamos a ver Ahora traemos dos juegos Ahora traemos dos juegos Agradeciéndole a Dios Padre que yo vivo allá De verdad, y no nos toca ir por allá lejos Y no que aquí A ver si lo desmantecamos Bien Que feo, lejos a los debo Solo así Vieron que feo le hacía Ay, ahí está más chivo Más bonito, más poza No, escuchaste como te hacía José No ¿Cómo le hacía Miguel? Está más griso, vamos a ver ahí Ajá Bien Bien, vamos a ver pues Ahí hay más poza Está más malisito Ah, hasta aquí te va del lodo Sí, espajero, vamos a ver Venga Es que solo porque el color de les así que es así Ah, es cierto Ah, es cierto Cuñadita ¿Cómo puede pasar ahí? A mí me la van a medio hacer Mira, ya aquí está más seco Aquí está más agua Aquí está más patota Y esto es no, ¿cierto? Ah, qué pozo se dice Se hace aquí Aquí literal Se necesita Al menos unas 40 Es que aquí muchas Lo que pasan para allá Vendrías a una línea así Así como las líneas que están allá Para la casa No, bueno Con todas las tres bolsas de cemento Así es No, creo Lo menos le van a unas 100 bolsas José Para allá José Sí Pues sí Porque ahí No le agarra Como tres bolsas A cada pedacito Ahí viene el sol Ya ves Vaya bien que sí Vamos a ir Va, pues sí, entonces Pues sí Entonces, ¿cuál es el juego? ¿Cuál es el juego? Este, yo no sé quién lo dijo aquel día Ah, fue idea grupal entonces Ajá, fue idea grupal de todos Que van a, va a estar uno aquel extremo Y uno a este extremo Sí Entonces van a, van a jalar Y a jalar Al que caiga primero Al que te lo haces a llevar Para tu puesto Ajá Que este va a ganar La experiencia puede ser Que sea una revolcadita Ajá Si no se cae, pues Al que no se cae Al que se lo lleven para allá Una penitencia Ajá Pero, pero si ya se cayó Ajá No, si no se cae Si no se cae Si no se cae No, pero si no se cae Hay otra Tiene que ser otra penitencia No, porque ¿Por qué va a ganar? No Al perdedor No, la Claudia dice Que no se cae Si yo me traigo José para acá Entonces, vaya Vamos a poner una Una La Gina te la cinta Digamos Hasta, ajá Hasta aquí Ajá Pueda ir así ¿Aquí eres? Al segundo Para allá Es que Miki está callado Entonces, ¿no le puede dejarlo hasta allá? Pero, muchas gracias ¿Por qué no le den de aquí? Aquí mejor Para que no se vayan a golpear ahí Ajá Así, José más para allá Tiene que ver Para que no se vayan a caer Sí, José pasa Pero no creo que está más cerca de mí Que de José La Gina Sí, yo creo que sí Ok Aunque no, muchas Se ve más cerca allá Vení a pararte aquí Vení a pararte aquí Vas a ver Lo que siento es que tenemos que reducir más el aso Y estar más cerca a nosotros No Es que eso, mire José empezó de allá José empezó de allá Entonces, pero está midiendo Ahorita viene para acá Esto tiene que ser más para acá Tiene que hacer mitad y mitad José, déjame un poquito para allá Para que quede Si Mickey jala a José Y José pasa lo de las llenas Para allá ¿Qué pasa? ¿Usted perdió? Aunque no caiga Ya perdió A él le va a tocar una penitencia Ajá Aunque no caiga Extra Extra No hija Oye, el que no Y si yo Y el que no, pues Se salvó Y el que lo jaló Si usted jala a Mickey Usted ganó Y se salva A Mickey le toca la penitencia Ajá Ajá Así 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 es Ajá Así al mate Va, pues Va, pues Sí, porque está más cerca José ¿Tú estás más cerca Que Mickey? Ha agarrado bastante Ahí va para allá, José Porque mire Es que yo me di los pasos Mida lo mejor Para que no Aquí le estoy haciendo trampa A Mickey Porque estoy más lejos Para que él me llegue hasta allá Está más difícil Para mí Cinco De cinco De cinco De cinco hay que ponerlo Seis Póngale ahí Para que llegue Para que llegue La llena Ya va a ver Cuánto tiene Mickey Dele va a ver Seis Miren Uno Dos Tres Cuatro Cinco Va, entonces Dejen lo de cinco ¿Cuánto ahí está? Sí Dale ahí Un poquito más para allá Para que quede ahí Por la hoja Que puso la Cindy Que quede ahí Por la hoja Que puso usted En esa dirección Va, ahí está Entonces ahorita vamos José Verso Mickey Vamos a ver cómo le va Vamos como la selecta El Salvador Verso Estados Unidos Ajá Va, José José Estados Unidos Y Mickey ¿Cómo se lo va a llevar? José Pero es que hay que tratar La manera de que no Yo le presento a Salvador Ya dijeron Dale pues Los dos salvadoreños pues ¿O si? Si el Salvador Pierde siebra Tengo que perder yo Dale pues Le vamos a demostrar Que hoy va a ganar Ay no Gracias a Dios Que nos hemos ocurrido a ir Bien mojadas Estuvimos allá No pero mañana juega no Ahora No A ver Y no dice que es ahora Los de VIP Esta cree que el Calera La tiene Esta Dale pues Uno Dos Tres Ya Ay Dios Miguel No hombre Miguel Este lazo quema Mucha Es que José Tiene más lazo Que yo Mucha Miren Ve No Miguel No 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 Ahí manda Que usted tiene que hacer Fuerza Ajá José No se está no seco Y dice que está mojado José Pasa para lo mojado Así para acá Ah sí Ahora sí Ahora sí Ahora si te mueres lo seco No 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 Es que si tiene que hacer Que tiene que estar Lo mojado Ahí ve José No solo para pulsar A ver si era eso O le existió Que él no tiene fuerza Porque si lo seco Lo estaba Cuidado Entonces Pónganse los dos Vaya entonces Entonces pónganse los dos En los aguados Pues En los mojados Y agarren igual de lazo Y agarren igual de agua A ver si va para acá José usted Para acá A ver Miki tiene agua suficiente Ajá Miki tiene agua suficiente Ahí No Más en el agua En el agua En el agua Dele un poquito para acá José Y Miki Dele un poquito para atrás Es que vos no te lo enrolla Más Por eso que Ajá Porque se lo enrolla Y a José Como lo tiene Como que a mierda Va a ver Va pues Pero Es que Miki Saque la fuerza Miguel Dios No hombre Miguel No hombre Es que lo hubiera agarrado Así como lo gana Él Sí Le gana Ya sabes como ganó a Miki La fuerza Le gana Sí Por qué Por fin Recuperado orgullo José Por fin Recuperado orgullo José Pero ya Mantenía por suelo Ajá Ahora va a ser Lo más chiche Que no puede Que se tiene fuerza Dios Y le voy a ganar Yo a la Cindy No Es que mira Es por el lazo Es que Miki Agarró mal el lazo Sí Es que José Se lo enrolla Bien Porque usted Mira todo el lazo Le chillaba aquí Ves Cambió José No Ajá El hombre Tuvo la táctica Inteligencia válida Se me dejó la mina Señor Eso y yo Con la Claudia José hizo esto Mira Yo ni puedo hacer Ah sí Mira que yo Así puedo Ajá José hizo esto Ajá José hizo esto José usa las dos manos Una otra Una adelante Eso quema Porque quema Porque quema Vamos a ver Dele pe Dele pe Uno Dos Tres Jale pues 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 Pero le contó un poquito más que amor Que se le ocurre que le voy a ganar a la Cindy Rezamos en otro video Me está conmigo con la chucha Rezamos en otro video Hijo en los cinco a los seis Cómo me le voy a ganar No le ganas Con que me está volcando Es que no tiene fuerza Para que me estuviera volcando Vamos en otro video Voy yo y la chucha A ver cómo nos va No le voy yo No le voy yo